Bueno, ayer... Vamos a pasar... Me viene de Carica. Si la King League es a... ...te admito, se acuerda bien. No sé por qué no tengo que hacer. Ahora hay que pagar la producción. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero si no es que el árbitro dirá que iba a dar esa mano con voluntaria la va a poder dar? No sé si sería porque estaba así. Estaba así. Cada criterio es diferente. Cada criterio es diferente. Pero es cierto que la va a poder también dar como no... Lo que pasa es que estaba así. La mano está acá al revés. Si se hidrataba así al revés y... Ahí hay que apretar arriba. Un brazo y ahí hay que apretar. ¡No. ¡Vamos! 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 ¡Suelta! Suelta, rapido. 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 No suelta, rapido. No suelta, rapido. No suelta. Llego el 23, Llego. López el 23. Llego el 23. Llego el 23. Llego el 24. Llego el 24. Llego el 24. Pero no es el acamao que puede. Ya no creo como un equipo, a önemada ya sea. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Love it, love it, love it No, no, qué despacio La próxima, la próxima Aprieta la salida, aprieta la salida Y la mano no la ves, y la mano no la ves, de verdad que eres la 8 Aprieta la salida, aprieta la salida ¿Cuántos bajan, 3 o 4? No, 4 4, tenemos chongo, ¿no? si medio eso y no pita y no pita saca, saca rápido y no pita y no pita ¡Venga, Marco, pega! ¡Pega! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Adepo! ¡Vamos! ¡Ángel! 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 ¡Ya me puede hacer! ¡Vamos, vamos a presionarlos! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Ángel! 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 ¡Dígale aquí a presión! ¡Presión! ¡Vamos, Ángel! ¡Suelta! 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 ¡Pégalo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos, malditos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Preciado! ¡Vamos a presionarlo! ¡Sale, sale otra presionadora ya! ¡Llega, llega Javi! ¡Salta! ¡Ya pega! ¡Pégalo Marcos! ¡Pégalo Marcos! ¡Pégalo Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos del ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Diego! Seguimos presionando, venga, va. ¡Diego! ¡Diego! ¡Más, más! Está triste hasta dar. Para la presión, la presión. Para la presión. Para la presión, la presión. Para la presión, la presión. Para la presión. ¡Diego! 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 Vuelve Nace Vuelve Nace Vuelve Nace Venga Marquitos Esa es Amarilla o no Vamos a ver Usted mismo Vamos Ángeles en el cuarto Lo quiero ver Que me dejen los marcos Uno de los dos suros ahí Segundo Marcos Segundo Marcos Segundo Marcos Segundo Como que la orilla Mis panchones le he Como que la orilla Segundo palo Si le dan al arco Segundo palo Vuelve Vuelve Pressiona Vamos a salir a pressionar Un saludo Un saludo Sao Un saludo ¡Viva! 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 ¡Llega! 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 Marcos pide, pide Marcos, pide el balón. Venga, venga. Venga, venga. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Pero porque el juez de puta de cara esperando que la pite. Es que es lo que no puede ser, hermano. A ver, gala, gala, gala. Gala, gala, gala. Hmm.. Creo que hay otras. Unrundoисle del Papa, aquí. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Javi! ¡No gira! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Viva otra sombra! ¡Gracias! ¡Síntale! ¡ harina! ¡Gebuena Diego! ¡No! ¡No, pero es que no vas a bloquear! ¡Uy, no! ¡En hebcesso! ¡No! ¿Qué se ha hecho? ¡Vamos Javi, vamos! ¡Venga, no hace! ¡Venga, no hace! ¡Venga, no hace! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Bien, bien, bien, bien! Raúl, agarra esos pases. Javi. ¡Vamos a la corte! ¡Vuelve, no se mueve, va! ¡Qué buena! ¡Venga, va! ¡Está esperando por si se le pasa! ¡Está un ruedot! ¡Mieguito! ¡Baya caberla, está muy bien! ¡Vuelve, Diego, vuelve! ¡Sí que va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, Javi! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bájala! ¡Vamos arriba! ¡No! No, no. Sube, Nacer, sube. Ya se sube. Vamos, tira. Buena López. ¡Gracias! ¡Está acabado! ¡Ahí está! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Mirvana! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a depo, vamos, vamos, vamos Osamu Cosmo suave, suda, sudo dar riesgo Tuya, tuya, Chavo, 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 Chavo. Chavo, 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 Chavo. 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 Chavo, Chavo. Chavo, 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 Chavo. Chavo, Chavo, Chavo. Chavo, 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 Chavo. Chavo, 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 Chavo. Chavo, Chavo, Chavo.